Los representantes de la empresa PASA denunciaron que paralelamente al servicio que ofrecen ellos en la recolección de la basura, hay otros camiones pintados de verde, sin saber de quiénes son los que están ofreciendo el servicio pidiendo propina en rutas no autorizadas, sin importarles que la promotora ambiental es la que tiene el contrato de concesión con el gobierno de Cuernavaca. Tanto la directora de Relaciones Públicas, Magdalena Mossig, como Raúl Molina, gerente de PASA, mencionaron que desconocen de quiénes son las unidades y el motivo por el cual prestan el servicio de la basura cuando ellos lo están otorgando al 100%. Incluso presentaron fotografías donde se vislumbra que los camiones son muy parecidos a los suyos. Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de llevar los residuos al sitio que sea factible y que cumpla con la norma 083. ¿Cuál sitio? Es lo que estaremos evaluando y en un momento dado estamos abiertos a si el municipio nos indica de algún sitio que nos pueda proponer. En ese sentido anunciaron que las unidades no rotuladas recorren calles y avenidas en colonias como Cantarranas, Potrero Verde, Satélite, Loma Bonita, Lázaro Cárdenas, Vistermosa, entre otras, incurriendo en violaciones al contrato firmado durante la pasada administración municipal gobernada por el partido Acción Nacional. Con imágenes de Marcos García, Gerardo Suárez, Ultranoticias. Gracias por ver el video.